La laguna de Cajititlán en Jalisco recibió como cada año a los Reyes Magos. Las figuras de Melchor, Gaspar y Baltasar se pusieron al frente de tres lanchas adornadas con globos. Las embarcaciones se colocaron en hilera e iniciaron el recorrido por el cuerpo de agua de 42 kilómetros cuadrados de superficie. Esta festividad, que ya es una tradición y atracción cultural de Cajititlán, celebra la edición 432 de las Fiestas de los Reyes Magos, lo que la convierte en una de las más grandes y significativas a nivel mundial, en honor a Baltasar Melchor y Gaspar. En las Fiestas de los Reyes Magos participaron funcionarios de diferentes dependencias del gobierno de Tlajomulc, personal de la Comisaría de Seguridad Pública, la Dirección de Protección Civil y Bomberos, Servicios Médicos Municipal, Servicios Públicos, Inspección y Vigilancia, de la Dirección de Turismo y del DIF. También se recibió el apoyo de la Fiscalía General de Jalisco, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado y de la Cruz Roja Mexicana. Las fiestas de Cajititlán concluirán el próximo 10 de enero. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.